¡MÚSICA! 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 Buenas noches señoras y señores con esta noticia tan triste les damos hoy la bienvenida al programa Zona Deporte después de unas pequeñitas vacaciones. Nosotros lo volvemos ya con el ánimo renovado y con muchísimas cosas que contarles sobre todo del Málaga Club de Fútbol que además ya ha iniciado la pretemporada. Yo antes si me lo permiten como siempre voy a dar la bienvenida a las personas que me acompañan este lunes en la mesa. Tenemos hoy con nosotros, le voy a saludar en primer lugar porque creo que es la primera vez que viene a Zona Deporte a José Antonio Benítez, presidente del Málaga Club de Fútbol. Buenas tardes. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, fuerte. Gracias por estar aquí con nosotros. Damos también la bienvenida a Julio Ripoll. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Y a Paco Lucena. Paco, ¿cómo estamos? Bienvenida. Muchas gracias. Yo también bienvenida. Es verdad que he estado una semanita por ahí en el campo. No en el campo fútbol, ¿eh? En el campo del campo. Recargando pilas. En el campo del campo. Pero bien, guapa, ¿eh? Ah, muchísimas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Y la verdad es que vamos a meternos ya a entrar en tarea porque son muchas las cosas que tenemos que contarles y también que queremos que ustedes vean. Porque tenemos un montón de imágenes y a nosotros nos gusta esto. Mientras hablamos, que vean ya en acción, como es el caso, ahí los tienen ustedes, a los jugadores, tanto los 24 hombres de la primera plantilla como los seis filiales con los que Javi Gracia ha comenzado esta pretemporada. Un inicio de pretemporada muy cortita porque han hecho tres, cuatro entrenamientos y ya mañana mismo, mañana martes, a las ocho y cuarto de la mañana parten del Estadio de la Rosa Leda para coger el AVE, la estación de Vialia, vía Madrid porque se van nada más y nada menos que a Australia. Ahora vamos a escuchar al nuevo técnico malaguista que tiene un mosqueo monumental, ¿eh? Porque dice que él ha dicho, y lo hemos recogido, que lo único que es bueno, que él no ha estado nunca en Australia y que bueno, pues en un momento dado, pues oye, que qué bien, ¿no? Irte allí a conocer el continente, pero que la verdad, que entre tanto viaje, que él no le ve mucho sentido a esta pretemporada o por lo menos a este inicio de pretemporada que va a hacer el Málaga Club de Fútbol. Le vamos a escuchar enseguida, pero bueno, sin duda, lo primero de lo primero es lo que más nos ha llamado la atención cuando hemos estado esta mañana en el Estadio de la Rosaleda y Javi Gracia, cuando daba la lista de convocados, pues lo primero que veíamos es que Francisco Portillo no viaja. Además, dejó muy claro el técnico navarro que no viaja por decisión del club, no por decisión técnica, con lo que la, digamos, la posibilidad de que se marche, de que salga del club cada vez, pues es más palpable. No hay nada oficial, nosotros siempre lo queremos decir, pero parece que su marcha a Elche está ya prácticamente cerrada. A esta hora, de momento, y Paco tiene aquí el ordenador, que siempre nos está apoyando, no había de momento confirmación oficial ni tampoco por parte del jugador. Ahora entraremos en tareas, yo os voy a preguntar rápidamente qué os parece esto de vender a un canterano como Portillo, con esa calidad por un millón y medio de euros, pero otra de las cosas que nos sorprendía muchísimo es que Eliseu tampoco viaja. Se repite la historia, Eliseu ha vuelto de las vacaciones con un poquito de sobrepeso y esto sí que ha sido decisión técnica, Javi Gracia lo ha dicho muy claro. ¿Para qué va a viajar? Para estar en un avión metido y jugar dos partidos cuando puede estar aquí una semanita. Perdiendo kilos. Perdiendo kilos y corriendo con los preparadores físicos. Otras cosas que sí teníamos más claras porque, por ejemplo, Chen o este, o... Ahora se me ha ido el nombre. Los dos que estaban cedidos. Sí, los dos que estaban cedidos, que lógicamente no van a... Anderson, que no se me ha ido el nombre. Anderson, ¿no? Que no van a viajar, lógicamente, porque lo que está buscando el club es una salida para estos dos jugadores. Tampoco viaja a Boca, algo que ya habíamos comentado aquí, porque estuvo disputando el Mundial con su selección. Ni tampoco lo harán por lesión Tisone, Samu y Flavio, que vuelve con sus mismas dolencias que tuvo la temporada pasada. El resto sí lo hacen, también Antunes y Darder, pese a que se les ha colocado en estas últimas fechas fuera de la entidad blanqueazul. Pero, en cualquier caso, las dos noticias más impactantes, yo creo, con las que nos hemos encontrado esta mañana, ha sido el tema de Portillo, por decisión del club, y el tema de Eliseu, por decisión técnica. En la convocatoria dice que va Rafa de Vicente, ¿quién es ese? Esos son canteranos. Van seis canteranos y, de hecho, Rafa de Vicente, el técnico también ha hablado bastante bien de él, porque dice que aporta mucho en el aspecto ofensivo, ¿no? Que también es lo que interesa al club, ¿no? En cualquier caso, van, como te digo, 24 del primer equipo, seis del filial, van dos porteros, Cameni como primer portero, Cousillas, en espera de que el club, en un momento dado, pueda fichar algún otro portero. Vuelven el 28 de julio, van también las nuevas incorporaciones, tanto Rosales, Boca, como Luis Alberto, y el jovencísimo chaval este, el último que han presentado, Ricardo Horta. Bueno, tema Portillo, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esto de que Portillo en un momento dado salga del Málaga? La verdad es que es la sorpresa del día, ¿no? Porque, bueno, se viene hablando, se viene hablando, y realmente nunca se sabe qué va a ser la verdad o cuál no va a ser, pero que no se vaya con el equipo ya te está dando una pista, ¿no? Está claro de que ahí no le van a dar entrada. Yo, con dolor, tengo que reconocer que Portillo lleva cuatro o cinco años, que ha pasado por tres o cuatro entrenadores, y posiblemente, pues, no ha estado muy afortunado. Tiene que haber roto. Portillo tiene ya 24 años, ¿no es? O va a pasar con Moguti, la eterna promesa, ¿no? No, pero de hecho, la pasada temporada, es verdad, Cali, Yo lo hubiera sabido. Al inicio tampoco tuvo muchas oportunidades, fue yo creo en la parte final de la... Que ahí es cuando él a lo mejor tenía que haber aprovechado, ¿no? Pero la vida del futbolista dentro de un club son cuatro o cinco años. Si tú tienes mala suerte porque no le caes bien a Bernardo Chustre, que hay que caerle muy bien, ¿me entiendes? Pues es un año perdido, es un año perdido. El mismo Eliseo, el año pasado, de los tiros perdidos. Bueno, José Antonio, tú que eres de... que presides un club de aquí, de Málaga, de toda la vida, la barriada de Carranque, ¿no? Que no sé si lo hemos comentado, el Málaga Club de Fútbol. ¿Qué te parece perder un canterano? Porque mucha gente también valora eso, oye, que también yo creo que es de valorar, ¿no? Es lamentable, lamentable que un chaval de la cantera, de los poquitos que tenemos aquí, pues posiblemente no haya tenido las oportunidades, o posiblemente también las que haya tenido no las haya aprovechado, que muchas veces ocurre eso. Ha tenido suerte. Y, hombre, yo por experiencia de un hijo que tengo futbolista, pues ocurre lo mismo. Si tú no sabes aprovechar las ocasiones, o cuando el tren pasa por tu sitio, no te monta en él, pues te quedas fuera. Sí, yo creo que es un poco lo que ha dicho Julio. Tenía que haber roto, quizá haber aprovechado, aunque no hubiera tenido muchas oportunidades, para haber roto la temporada pasada, ¿no? A mí lo que me duele es que el señor Eliseu lleva dos años como una candela a papeles. Me ha volado una candela a papeles. Y, sin embargo, se le está aguantando, aguantando, con ficha cara, con ficha cara, con ficha cara. Bueno, este año se le ha renovado con la ficha bastante más baja. Ya era ahora. Vamos, ¿no? En cuanto al dinero, porque yo de ahí no había quedado un duro, pero tiene que haber una lógica. Tú no puedes tener por dos pesetas un canterano. Yo hubiera, por ti yo lo hubiera cedido. Yo hubiera cedido. El Erche que los quiere, yo te lo he cedido. Nos vamos a... Sí, hubo ha hecho con Recio y ha hecho con Juan. No se va a quitar en Túnez de encima, no creo, por dejar de pagar la ficha, ¿no? Pero la cuestión es, está claro que tienen que salir jugadores, muchísimos jugadores, y lo que siempre dice Mariusillos es que salen los que la gente quiere comprar o quiere que vayan cedidos, no los que el Málaga quiere, o quién quería que se fuera Willy Caballero, que por cierto, tenemos ahora las imágenes, os las vamos a mostrar de la despedida. Pero, lógicamente, es que el tema es que no hay más jugadores que interesen ahora mismo, que no sea, en este caso... Es que es lo que ha dicho Gracia. Su principal trabajo ahora mismo es formar un equipo. Porque es que ahora mismo, si se va Willy, como ya se ha ido, si no tiene la base del año pasado, lo primero que tiene que hacer es hacer un equipo. Han venido gente que, vaya, empiezan a conocerlos sus compañeros. Se cartea también, con las familias se cartea. Por eso te digo, conocerlos, hay poca gente que los conozca, ¿no? De hecho, en las declaraciones que ha hecho Gracia, lo único positivo que le ve a este viajecito que se van a hacer es que van a estar conviviendo y se van a estar conociendo. Por lo menos, ya no se hablarán de usted. Bueno, pues recordamos, si os parece, que hemos dicho las novedades, pero vamos a recordar los convocados. Como decíamos, 24 jugadores del primer equipo, seis del filial, Cameni Gámez, Güeli Antunes, Camacho Santa Cruz, Pablo Pérez, Ángel Arires Caldani, que también ha mejorado las condiciones que tenía, Duda, Casado, Sergio Sánchez, Juanmi, Darder, Reción, Luis Alberto, Rosales y el recién incorporado, Horta. En cuanto a los filiales, están Rafa de Vicente, Samu Castillejo, Kuki, Ernesto, Cousillas, que actuaría de momento como segundo portero, y Juanpi. Les recordamos, no viajan con el club, por lesión, Tisone, que ya saben, tiene una lesión de larga duración, Flavio, por otra vez, esas molestias en la espalda, y también Samu, que también tiene molestias. No lo hace Boca, porque estuvo disputando el Mundial con su país, y por decisión técnica, no van Chen Anderson, que seguramente les buscarán otro equipo, y Eliseu, porque ha vuelto con sobrepeso. Además, lo ha hecho muy claramente Javi Gracia. Se queda fuera también Portillo, por decisión del club, a la espera de que el jugador decida si finalmente se va al Elche por un millón doscientos, quinientos, un millón ochocientos. El Elche igual pega un sarto también, ¿no? El SEC. Sí, ¿no? Del Elche. Sí. No, porque se rumorea que puede acabar el Atlético de Madrid. Oye, yo me alegraría por Portillo, no puedo ir a ser del Atleti, ¿eh? A hablar. Con dolor, con dolor, pero a hablar por ahí. Vamos a escuchar, si os parece, las declaraciones que hacía esta misma mañana Javi Gracia sobre Portillo. Pues, bueno, ya pasé el primer momento en el que no me gustó nada, posteriormente le vas viendo un poco mejor y al final pues casi hasta te gusta y empiezas a ver lo positivo de las cosas, ¿no? Pues vamos a Australia, que yo personalmente nunca he estado y vamos a ver lo positivo, ¿eh? Dos enfrentamientos allí. Es cierto que tenemos poco tiempo para entrenar, un viaje muy largo que nos va, yo creo que, a condicionar mucho el trabajo que podamos hacer allí, pero es lo que tenemos y, como te digo, prefiero siempre valorar lo que tenemos más que lamentar lo que no tenemos. Así que, optimistas. Bueno, pues de Portillo yo creo que ya sabéis cómo está un poco la situación, prácticamente parecido a lo que sé yo, a la espera, un poco de lo que pueda pasar en las próximas horas, parece que puede estar cerca pues alguna posible salida y en eso estoy, a la espera, un poco es una decisión más del club que del entrenador que en estos momentos quiera contar o no con un jugador. No es que, ahora mismo no creo que proceda una valoración de ese tipo. Es una situación, también contaba con Willy Caballero y te quiero decir y no está, pues bueno, si ha salido Willy Caballero porque hay una serie de circunstancias que obligan, pues no creo que haya lugar en estos momentos para valoraciones por mi parte de si cuento más o menos con él. Lo que he hablado con él, ya lo he hablado y lo demás estoy a la espera. Bueno, pues esto es lo que comentaba esta misma mañana en la sala de prensa de La Rosaledad, Cavi Gracia, también habló del por qué no se lleva al jugador portugués Eliseo Pereira. Creo que en la situación que se encuentra en estos momentos, pues es mejor que se quede aquí, que complete entrenamientos aquí y que le sirva para mejorar su condición física porque creo que en estos momentos pues la aventura que tiene el equipo en Australia, pues de poco entrenar, de mucho viaje, no le va a ayudar a mejorar su condición física. Creo que necesita ajustarse en su peso y es mejor hacerlo aquí. A ver si en esta semana con esfuerzo por su parte conseguimos también que mejore. Bueno, pues lo ha dicho bien claro. Sabemos muy bien si es un poco un plan castigo o castigo, bueno, porque también tenerlo apartado toda una semana de lo que es la dinámica del grupo, me imagino yo que psicológicamente que también ese aspecto hay que comentarlo no será muy positivo para el jugador. El Liceo. Tú que dices que le da igual, ¿no? Este es mayor. Hombre, pero vamos a ver que empezar que el grupo empiece, que te vas de viaje, que tú te quedes aquí. Pero es que tiempo ha tenido este hombre para... allá, pero si yo no te digo que no. Por menos nos quedamos sin apoño. Ahora, que yo te digo a ti que cuando acabó el contrato, no sé yo qué hubiera pasado si no lo hubieran renovado el Liceo, por la afición. No tenía equipo, hombre. No tenía equipo. Es que hay que decirlo todo. No tenía equipo. Ya lo sé que no tenía equipo, pero se quedaba libre. Por donde quiera que haya sido un fracaso. Zaragoza se los llevó pagándolo y fue un fracaso y el triunfo quitárselo encima. Es que no. Este trato de hablar mal. Y el golazo que me tiene Europa. No me digas que no. Coño, lo extraordinario hubiera sido que lo hubiera metido yo. Porque es el go. Yo digo que tienen menos. Sin jugar. Estaba ahí. Bueno, estamos viendo algunos de los entrenamientos porque, bueno, no lo hemos comentado, pero otra de las cosas positivas, yo creo que ha empezado con muy buen pie el técnico del Málaga Club de Fútbol es que ha abierto los entrenamientos a la afición. Que ya la gente estaba loca por decir que era verdad. En la temporada pasada, con lo cual, bueno, pues lógicamente esto no va a ser tampoco con la tónica general porque tampoco se puede abrir todos los entrenamientos, pero, bueno, es una buena noticia. Yo creo un acercamiento de poder y querer mostrar el trabajo y los nuevos fichajes a la grada, a la afición malaguista. Y luego también, la verdad, que ha dejado entrever también algunas otras cosas en la rueda de prensa hoy, Javi Gracia, como por ejemplo, cuando se le ha preguntado por hombres como Juanmi o Recio, que Juanmi ya había vuelto, Recio acaba de volver de Granada y ha dicho que él no quiere pensar en el por qué se fueron cedidos ni por qué no, que para él empiezan de cero y le han demostrado que están haciendo una buena pretemporada y que tendrán las mismas oportunidades que cualquiera de sus compañeros. Y ojito, y los canteranos también, también ha dejado muy claro que ahí el que trabaje es el que va con el que va a contar y yo creo que eso es una buena noticia. Hay una cosa que es entrenador nuevo, no viene viciado, viene con muchas ganas de hacer, como lo ha dicho y lo ha repetido, hacer un equipo de futuro y con el handicap que tenemos, pero bueno, la pena es que volvemos a ser el equipo de siempre, un equipo a pelear en la zona media baja y peleando para mantenernos y peleando y volver a poner los pies en el suelo en vez de tener los sueños que hemos tenido durante estos últimos años. Lamentablemente es lo que es lo que hay ahora. También ha comentado Coy Gracia porque le han preguntado cómo ve él o qué espera él de lo que es la competición, de la Liga y él cree que va a ser un poco como el pasado año, que va a estar también muy reñida, quitando, digamos, los puestos altos, que cree también que va a estar bastante reñida, que les va a tocar luchar, pero bueno, que es optimista. Yo creo que este hombre tampoco ha dado tiempo a hacer prácticamente nada, con el poco tiempo que lleva aquí y luego hay que conocer a los jugadores, lógicamente. Yo digo una cosa y es que nos sorprende de que se haga un entrenamiento a puerta abierta. Aquí es que han venido saca trucos, saca trucos. Toda la vida de Dios se ha entrenado y se ha trabajado y la gente ha estado allí y había momentos que había cabreos, pero vamos, que eso ya pasó a la historia. Aquí no había nunca escándalo ni había nada, porque hay tantos misterios alrededor de Peregrini, de Bernardo Schuster. Bernardo Schuster aquí lo que a eso hace es ridículo, porque vamos, ha ganado dos partidos y se ha peleado siete veces de un partido a otro. Usted no viene para eso. Este hombre ha venido pues como hay que venir. Si el fútbol en Málaga es una ilusión, es un sentimiento, pues me tiene usted que dar un caramelillo para mantener ese sentimiento porque aquí no tenemos plantilla ni tenemos, gracias a estos directivos que tenemos ahí, tenemos fútbol aquí, si no se hubiera perdido porque hay que ver dueños y mira que yo lo he defendido al dueño. Yo he sido de los que he dicho que me parece que se le ha faltado el respeto en más de una ocasión. Yo lo he dicho y lo mantengo. Pero ya tenía que dar la cara y si no, pues mira, pues vende o vete ya, hombre. Gracias a estos directivos que tenemos, pues tenemos fútbol. que está ahí, José Antonio, que es directivo de un club de fútbol. Mira a ver que está ahí, José Antonio, mirando y diciendo bueno, esta gente me ha traído. Tienes razón, porque por ejemplo, estoy hablando del Málaga. Ya no sé, que ya no sé. Villarreal, Villarreal, un pueblo como antes que era, no mucho más grande. Bueno, pero está ahí Mercadona que hay que ver y estamos hablando de Valencia y vamos a, entre comillas, vamos a ver a Valencia porque me ya no tocaba está el Nuno ahí ahora el de Ferreira, ¿no? El Nuno, el Nuno, que se quiere llevar al túnel. Yo me refiero que de un pueblo de 50 o 60 mil habitantes como tiene Villarreal, yo he podido disfrutar de la instalación de Villarreal porque tuvimos allí una temporada, una serie de equipos disputando un torneo internacional y tú dices, bueno, como un pueblo de 50 mil habitantes tiene estas instalaciones con siete campos de siete, siete campos de fútbol once y después de poner a mirar y en un pueblo de 50 mil habitantes tiene 31 equipos Alevín solamente el Villarreal. pero mira, yo te voy a contestar una cosa y no me hubiera gustado decirlo, pero lo había de decir. Los otros días estoy tomando café con el churrero, Gloria Vendita, el maquinista, Chapó, con empleados dentro del club, familiares, hermanos de un uno de ellos, hermanos lleva desde el mes de mayo a cinco horas, mayo, junio, julio y yo aquí no lo tengo que indultar una vez que otra y le digo yo, con dolor de irle a tu mano, que en el mes de junio yo ya había pagado lo que tenía que pagar a mi canina, ¿qué más hago yo? ¿qué más tengo yo que hacer? Entiendeme, yo Chapó para vosotros, para los equipos pequeños que tenéis que sacar dinero, para un equipo con 20.000 socios, pues tendremos el equipo que nos corresponde. Teóricamente a mí que me digan que hace unos años, claro, con las plantillas que teníamos, con las fichas que había y con eso que el club no era autosuficiente, pues a ver qué es lo que ocurre ahora, dónde está la carga, dónde está la carga, porque no creo que la carga sea solamente los jugadores, y además que no paran de vender. Es la ficha de los jugadores. Además que no paran de vender. Exactamente, porque a ver si es que tiene, administrativamente, tiene excesiva carga, porque tú entras allí a la oficina y ves 200 personas y ves, y si encima no cobran, pues para qué lo vas a echar. ¿Estamos hablando de formos o de política? ¿De qué me estás hablando? No me cuesta dinero. Es lo mismo que... Bueno, por cierto, que no hemos comentado otra de las cosas que ha hablado esta mañana Javi Graciá sobre el tema de los entrenamientos, que como sabéis ahora mismo en el estadio de atletismo está totalmente impracticable por el tema de lo del concierto y bueno, el tema que hay ahí al de título de politiqueo y están jugando en la Rosaleda. Ahora se va una semana afuera, pero esta situación van a tener que cambiarla porque el cerco de la Rosaleda no va a aguantar ese ritmo de entrenamientos. Pero si ya estás a perder, estás a perder ahora, con el primer acuerdo la meto más. Yo hay una cosa que no llego a entender. Una nomás, Paco. Sobre el césped de la Rosaleda. Todos los años tenemos el mismo problema, que si un hongo, que si tal, que si cual. Y resulta que en los demás clubes que hay en nuestra zona no tienen problemas de hongo. Paco, la gente viene de fuera, quizás vive muy bien, ¿eh? El hongo está aquí de vacaciones, Paco. Tenemos otros campos de fútbol, Vamos a cambiar el césped, o venga. Claro, tenemos otros campos de fútbol cerca y no tienen ese problema. Sin embargo, aquí todos los años tenemos otro problema. Pero no tenemos aquí el picudo también en el parque. No, pero, verá, pero ese... Que ese es otro misterio, ¿eh? Claro, pero con el picudo parece que ya se ha solucionado por lo menos han repuesto palteras, ¿no? Pero realmente es que aquí todos los años tiene un problema el césped. Y mira que se han cambiado y se han pagado cantidades ingentes de dinero a la gente que tenía que mantenerlo. Yo es que no entiendo qué técnicos mantienen esos césped ni qué césped están poniendo porque es muy fácil con que te vaya a Granada o te vaya a Sevilla o te vaya... Y diga, oye, ¿dónde habéis comprado el césped? Es facilito, ¿no? Bueno, voy a perdonar un segundo que hay una cosita que no hemos pasado por alto. Hay que recordar cuándo son las fechas de... Porque vamos, que van a Australia a jugar partidos amistosos que es que parece que estamos diciendo que se van de gira a Australia y que no van a... Lo televizan, creo. Sí, sí, por eso es lo que iba a comentar ahora. Iba a recordar que se puede seguir a través de Gol TV y que el primero de los choques se celebrará el viernes 25, comenzará, no sé si once y media, a las doce del mediodía, hora española y dos días después habrá que, bueno, madrugar un poquito, a las nueve de la mañana. Tampoco hay que madrugar tanto, pero para el que lo quiera ver, el choque contra el Peri Glory tendrá lugar a las nueve de la mañana. El primero es frente al Adelaide United. Bueno, pues luego ya van a participar, bueno, como decíamos, el día 28 vuelven aquí a Málaga y luego ya se las van a ver con el Newcastle el sábado 2 de agosto y el West Ham un día después. El West Ham, que es el equipo que se quería llevar cedido a Antunes. Eso allí, todo eso ya es en la gira europea. Una gira que van a hacer por Europa también. Y luego ya acaban aquí con el trofeo Costa del Sol que se recupera frente a la Fiorentina. Eso ya será el último fin de semana antes de que empiece la liga, cuando acaba la feria, creo que es, que coincide justo cuando acaba la feria. Queremos que no se agoten esta gente porque esa es la cantinera de siempre. El qué, el qué. No, empezamos pronto, estamos quemados y... No, bueno, pero... Queremos, queremos. Yo me imagino que... Hombre, este hombre ya lo ha dicho, claro, que viene a meter mucha caña, ya se ha puesto un despacho ahí, y yo estoy igualito que el Chuster, se ha puesto un despacho a la Rosaleda. Bernardo juega al pádel de puta. No, no, no. Al pádel no, es al golf. Al golf. Que por cierto ha estado jugando este fin de semana en un trofeo benéfico. Oye, tampoco hablo y está mal del Chuster, hombre. Pobre hombre que ha estado en un torneo benéfico. No, si no se trata, en Málaga y la semana que viene en Marbella. O sea, que los que les guste el pádel... Están llombrando porque estoy viendo... En serio, vienen las mejores figuras de pádel del mundo. Estoy viendo en la página del Málaga Club de Fútbol el plan de trabajo del mes de agosto y no tienen previsto nada. Es que tienes que poner el ordenador al revés. El 18 de julio al 13 de agosto está en blanco totalmente. Si lo pones al revés vuelca la información. Ponlo al revés. No ves que están en Australia. Tienes que dar la vuelta al ordenador. Es que hay que ver. Bueno, vamos a ponernos serios porque ahora lo que os voy a enseñar yo creo que esto de verdad es muy emotivo. Y ahora sí vamos a ponernos un poco serios porque estamos hablando de el adiós de Willy Caballero. Oye, he leído por ahí que era el cumpleaños de su hija el domingo. Ha venido en el día que tenía de descanso allí en Inglaterra. Que es el descanso que le había dado Pelegrini a los jugadores. Y el tío ha venido a Málaga y se ha despedido de la afición. Cosa que yo creo que está muy bien y es muy de agradecer. Ahí tenemos las imágenes de Willy Caballero que ha aprovechado como decíamos ese primer día de descanso de pretemporada de su equipo. Ha hecho honor al apellido. Hombre, pues yo creo que sí, la verdad. Yo lo veo bien porque esto ha sido porque lo ha pedido él. El Málaga no le va a decir ven aquí a despedirte, evidentemente. Y se ha despedido del club, se ha despedido de la afición y bueno, pues ahí está. Este hombre pues de momento si no viene alguien que lo haga mejor es considerado uno de los mejores porteros de la historia de Málaga. ha comentado, ahí está Ben Bárez, ahí está Casado, bueno, están Paco, Martín Aguilar, Benítez, en fin, le regalaron un balón firmado por todos sus excompañeros y una jávega que la vemos ahí de plata como recuerdo. Y bueno, pues... Yo solo he hecho en cara una cosa, eso me parece muy bien y ha estado muy bonito, pero igual que hacen las presentaciones en el campo y la gente puede entrar y puede aplaudir, yo creo que hubiera estado más bonito si lo hubiera hecho en la Rosaleda con una convocatoria pública. La gente hubiera podido ir, haberle aplaudido y haberle agradecido lo que ha hecho por el Málaga. Ten en cuenta que se va, que no llega. Sí, sí, muy bien. Es que eso es muy peligroso. No lo mismo, no lo mismo. Es que eso es muy peligroso, Paco. Pero se va con el cariño de todos los aficionados. Pero habría que ver si el cariño luego se extiende a toda la directiva que está ahí. Es que eso también, porque esta gente también vende porque tiene que vender. ¿Tú qué te crees? ¿Paco o Casado o el otro? Sí, todo lo que tú quieras, pero que los aficionados le hubieran, seguro que le hubiera gustado poder, sin tantos directivos alrededor, solo el jugador en el centro del campo. Eso sí. Bueno, pues el caso es que es muy emocionado, ahora lo vamos a escuchar. Ha confesado, tiene casa en Málaga, ha confesado que parte de su corazón se queda en Málaga y que no descarta volver, lo ha dicho, la vida del fútbol nunca se sabe y ha comentado que si tiene las puertas abiertas, que él no descarta volver a Málaga porque se ha sentido, es donde ha conseguido los mayores logros de su carrera deportiva y también donde se ha sentido muy querido. Vamos a escuchar lo que decía Willy Caballero. A integrantes del club, a mis compañeros y amigos y, bueno, nada, tengo más nervio que el primer día que jugué acá, pero voy a tratar de ser, ante todo, sincero y explícito, ¿no? me toca dar un paso importante de mi carrera y, bueno, creo que es importante tanto para mí como para mi familia poder aceptarlo, poder vivirlo. No me quedan más palabras que gracias para el club que me brindó la oportunidad de vivirlo y de encararlo y creo que, bueno, me voy de un equipo donde fui, donde fui, donde soy feliz porque siempre me trataron fenomenal, donde, como nunca me trataron en ningún lado y, bueno, creo que ese careño va a ser va a ser irrepetible cada semana, cada día de partido va a ser irrepetible así que lo voy a llevar a donde vaya pero seguramente en mi corazón va a quedar siempre eso de tanto cariño, ¿no? Ojalá y cada uno de los presentes y de los que vivieron o sintieron algo conmigo reciban sea recíproco eso intenté siempre dejar todo por este equipo por estos colores y bueno hoy vengo a decir adiós porque creo que es digno hacerlo de esta manera dando las gracias a todos y bueno ojalá sea hoy un hasta Dios pero bueno como escuché por ahí ojalá pueda tener las puertas abiertas para para volver algún día a continuar mi carrera o a lo que sea desde ya que yo tengo mi casa en Málaga y mi familia somos muy felices acá así que volveremos muchísimas gracias y bueno desde ya que parte de mi corazón se queda acá y el otro viaja a Inglaterra pero les quiero desear mucha suerte a la gente del club para para este año y para lo que viene y bueno que que nada que 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 lo quiero mucho seguramente lo voy a lo voy a extrañar pero bueno trataremos de 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 seguir creciendo como como jugador creciendo como como persona y y tratando de 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 ser de ser fiel a lo que me dicta mi mi corazón y mi ética no a jugar y y a vivir el fútbol como como lo hice acá y y ojalá y pueda seguir consiguiendo ese ese cariño que 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 no lo tienen ni ni los que salen campeones del mundo así que muchísimas gracias pues en duda muy emocionado ha estado a punto de romperse y y yo creo que bueno pues se va es un paso importante en su carrera es un profesional y hay que hay que comprenderlo y además el club está ganando también y esas oportunidades no las puede dejar pasar y bueno unos que se van otros que vienen en estos días que hemos estado nosotros un poquito más desconectados con las vacaciones pues hemos tenido ocasión también de dar la bienvenida bueno primero Luis Alberto luego Boca Rosales y el último Horta que tenemos por ahí las imágenes muy muy jovencito 17 años 17 años tiene este niño 17 años viene por 5 19 años perdón viene por 5 temporadas y bueno hoy por ejemplo Javier Gracia hablaba de que era vamos que confiaba mucho dentro de su juventud ha sido internacional con las selecciones inferiores de su país de Portugal y la verdad es que por lo visto es una no me gusta mucho decirlo de promesa porque eso siempre como que de promesa luego se queda un poco tal pero bueno en cualquier caso ahí va a estar va a completar el ataque del Málaga y sin duda pues puede ser una pieza que tiene que coger confianza pero pero bueno es un jugador que ya ha marcado sus goles también con la victoria de Setúbal y que y que viene pues con mucha hambre y a demostrar vamos a ver que tal que tal será la cosa hombre lo triste es que ese es el destino del Málaga gente para formarla gente para enseñarla gente para que se foguee y después puertas bueno ya no vamos a ser pesimistas no vamos a ser pesimistas por cierto que tengo una buena noticia que tengo una buena noticia de los chavalitos más jóvenes que el malagueño ha ganado el primer partido de su gira por Moscú que han dicho que el Málaga se va a Australia pues nosotros no vamos a Moscú no hay problema Salva Ballesta ha dicho venga todos vamos a Moscú ha ganado al OFK de Belgrado por 2-0 con tantos de Víctor Ruiz y Ernesto Gómez o sea que esto quiere decir que el miércoles va a jugar contra el Benfica correcto que gana el Benfica pues entonces va a jugar la final el jueves frente a uno de estos tres Dinamo de Moscú CSK o el Pacto de Salónica eso ya todavía no se sabe pero en cualquier caso el miércoles tenemos ahí ya otro partido importante y yo creo que con todo lo que han conseguido los chavales este año la verdad que la pena ha sido bueno pues no alcanzar el objetivo final pero la verdad que han hecho una temporada muy buena y ahí están jugando este torneo internacional homenaje al portero ruso Lev Yasmín bueno vamos a hablar del rápido 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 que quiero hablar del Malaca cuando veo a estos chavales de 19 años tiene que ser para que juegue hombre claro yo se supongo que sí desde luego Javier Gracia estaba hablando maravilla lo que tenemos en el malagueño porque si tenemos lo mismo es más de lo mismo no hay que pagar un duro y tirar del malagueño claro claro bueno tenemos por ahí más material pero nos vamos rápidamente a ver imágenes del campo del Malaca porque yo quiero aprovechar que hombre José Antonio ha venido a visitarnos el presidente del Malaca Cruz de Fútbol en la barriada de Carranque y yo sé que habéis echado bueno cierre ya la temporada ya hace un par de dos o tres semanas por lo menos ¿no? que ya acabasteis ya hemos empezado ya estáis con la pretemporada ya estáis liados eso me lo decían el otro día también que venían también de otro club decían que va si esto es peor cuando acaba la temporada es peor ellos no descansan vosotros no pero vosotros no los jugadores bueno nosotros no descansamos por eso por eso te digo pero bueno que hicisteis una gran fiesta para despedir la temporada exactamente siempre lo hacemos la última semana el último fin de semana de junio y este año ha sido espectacular porque además hemos dedicado un día a los pequeñines solo y exclusivo a los pequeñines el sábado con una fiesta la montamos en el campo de fútbol un circuito de castillos unas piscinas hinchables porque todo esto ¿qué edad tiene? esto lo para ponerte desde los babies esos furbolistas que edad tiene tú tienes estrellitas desde 3 añitos desde 3 añitos hasta los 12-13 años pues claro los niños disfrutaron como enanos estuvo también por ahí el alcalde ¿no? de la ciudad de Teresa Porras ¿no? estuvo ¿no? fuera fiesta endañable yo creo que hacía una mejor entrega trofeo nuestra de siempre de siempre de siempre sí porque muchos juegos de agua después los niños disfrutaban lo que más te sorprende porque tienen un circuito de castillos los niños están en el circuito de castillos y después la tontería más grande del mundo que es un plástico con jabón y agua y los niños se tiraban y ahí echaron un día pues espectacular espectacular la verdad que muy que muy bien oye tenemos por ahí también imágenes del torneo que de qué que además me comentaba que estuviste bueno en Alevín no creo que ganaste el paro en Benjamín no creo que fue y vosotros en Alevín si no recuerdo incluso en la copa federación también mujeres en la categoría de Alevín oye cómo va el tema de las instalaciones y todo esto que más he estado comentando que vais a ampliar o que vais a poner estamos bueno hecho yo creo que en esta misma semana se termina hemos ampliado las instalaciones a tres pistas de pádel y un gimnasio antes teníamos gimnasio pero lo teníamos fuera de las instalaciones del club en unos locales cedios y ahora nos lo tenemos dentro de las propias instalaciones un gimnasio profesional con máquinas en desuso nos enteramos que en la ciudad deportiva Carranque había una máquina en desuso en un graje allí a Rumbá y aprovechando que vino allí un partido Juan de la Cruz que estaba de legado de deporte en la Junta de Andalucía pues le hicimos una una escrito de una instancia de una petición y nos lo concedió y es un gimnasio totalmente profesional y claro ya he dicho también tres pistas de pádel que creo que nos puede servir como como financiación de la actividad porque ahora como estamos con la crisis que no quiere no quiere nombrar pero a final siempre termina nombrándola ya ves no hay no hay subvenciones públicas no hay ayuda de ningún tipo no hay aportaciones como antes había por publicidad los padres muchos no pueden pagar porque están el tema de si están parados y están entonces difícilmente puede llevar a cabo un club sin recursos porque hay que pagar a los arbitrajes hay que pagarle hay que pagar mantenimiento hay que pagar fichas federativas que cada día son más caras que yo no entiendo esto como pueden subir un 30% las fichas de este año ¿un 30%? un 30% la federación nos da la lata aparte de el calentamiento de cabeza la federación cada cosa que haga te suena como un clic de las máquinas registradora antigua exactamente cada cosita que rin para que rin oye ahora seguimos charlando porque yo además me acerqué al campo del malaca pero antes vamos con una pequeña pausa para la publicidad oye pero yo antes os quiero enseñar el pedazo de móvil que estamos ofreciendo en PTV porque creo que Paco si lo vio el otro día pero Julio y José Antonio no lo han visto y mira que tarifa más buena yo es que la verdad que yo todavía es que tengo permanencia con otro operador pero estaba echando las cuentas y yo creo que me sale más a cuenta irme del otro operador todavía estoy echando cuentas pero hasta cuando acabe la permanencia cuando acabe la permanencia lo voy a ver mira si eres cliente de más de dos años la fidelidad tiene premio ahorras más de 30 euros al comprar este tipo de teléfonos de smartphone y luego tarifa móvil a tu medida desde 6 euros al mes IVA incluido bueno nosotros lo enseñamos de regalo de regalo eso tú lo vas comprando poco a poco tú te lo vas comprando te lo compras y lo pagas poco a poco pero poco a poco pero muy poco a poco y luego una tarifa muy baja ¿cuánto cuesta ese móvil? pues yo ahora te enseño los papeles a ver es que lo tengo por aquí ahora te lo digo vamos a la publicidad yo ahora te lo cuento lo que cuesta venga enseguida volvemos Málaga es un todo diverso Málaga es turismo Málaga es salud y deporte Málaga es medio ambiente Málaga es cultura con la gran senda la Diputación de Málaga te ofrece la oportunidad de disfrutar de una amplia oferta en un trazado circular de 360 grados y 650 kilómetros que recorre la provincia a través de senderos de montaña veredas vías pecuarias y caminos reales Emprende el viaje Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad tómate un respiro con mini huertas de alquiler muy cerca de tu casa mini huertas de alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia mesas barbacoas cuarto de baño parking columpios y un entorno muy familiar todo por 50 euros al mes tienes que verlo hazte ya con tu mini huerta de alquiler y respira tranquilo El sake un lugar único refrescante y saludable donde poder degustar sabores especiales El sake patrocinador de un equipo de pádel femenino tiene como principal objetivo la alimentación sana y el deporte apoyados con una dieta mediterránea equilibrada y perfecta para todos los públicos terraza salón amplio un ambiente amable para pasar un buen rato El sake visítanos en el centro de ocio Vals Sport Consum Bueno pues hace muy poquito estuve yo en las instalaciones de ver Malaca porque estuvimos visitando el segundo torneo benéfico de fútbol 7 en Novia de Málaga que está organizado por los hombres de trono de la cofradía del Rocío y todo esto pues se hace un poco pues a beneficio de la coronación canónica de la de la Novia de Málaga vamos de la Virgen del Rocío prevista para 2015 estuvimos por allí además estaba muy bien porque era todo a precios populares había entrada libre y estuvimos dando una vuelta y hablando allí con el con la gente que lo organizaba todo esto fue en el campo del Malaca que por cierto decía que muchas gracias que le habéis cedido el campo en fin vamos a ver el reportaje eso es para Manuel buenos días ¿qué tal? buenos días enhorabuena en primer lugar por esta iniciativa ¿qué es lo que esperáis conseguir? por la segunda vez que lo hacéis pues sí mira bueno lo que mayormente lo organizamos por regalar fondos por la obra social de la caridad de la hermandad que es lo que estamos ahora mismo involucrados con el tema de la conocimiento canónica de la cofradía del Rocío y bueno pues el segundo y la segunda edición esperamos tenerlo poderlo retomar todos los años y bueno siempre por la voz de la hermandad bueno veo que se ha apuntado mucha gente si pusimos la lista de inscripción y bueno en dos días estaban los 16 equipos y se han quedado 6 o 7 equipos fuera que no podían organizar ya no podían entrar mucha gente también de la semana santa supongo si la gran mayoría de los equipos son del mundo cofrad de diferentes cofradías como Spollinica Lágrimas y Favores Prendimiento Cautivo hay de bastantes cofradías bueno aquí lo que se trata además de la competición es echar un buen rato y sobre todo el tema de recaudar fondos ¿no? correcto más que recaudar fondo bueno que es la idea principal pero la base nuestra es echar un rato entre familias porque bueno tenemos mesas y sillas para poder venir con los niños castillo hinchable barra con comida y bebida durante todo el día estaremos prácticamente hasta las 12 de la noche y bueno pues a tomarse unas copitas también entre amigos que es la idea oye aquí el campo del Malaca que os lo ceden o como va esto ¿cómo lo hacéis? pues sí esto ha sido una petición popular a través de la consejera Teresa Porra que es la que nos ayuda prácticamente en todos los eventos de la cofradía que está muy involucrada con nosotros habló con el director del distrito con Alberto y bueno rápidamente nos pusieron en contacto con el director del Malaca con José Antonio Benítez y él sin ningún tipo de problema nos lo cedió para el acto que era un día de fútbol de diversión de amistad de pasarlo bien y luego el broche final con los veteranos del Malaca y la prensa deportiva ¿no? correcto yo creo que eso va a ser un partido de exhibición bonito de ver y que bueno a lo que el futbolista le gusta un poco y ve a los veteranos que han marcado por nuestra ciudad un tiempo y que estén ahí con nosotros también colaborando Bueno pues ahí estaba ese reportaje que estuvimos por ahí hace un par de semanas yo creo que salió todo muy bien ¿no? Muy bien si salió bastante bueno me comentaron que hicieron una jornada de 4.000 y pico de euros de beneficio está muy bien total que le fue bastante bien pero bueno pues nada aquí está eso está muy bien bueno nosotros tenemos bueno el baloncesto estará un poquito más parado mi caja está todavía pendiente hay un par de de fichajes ¿no? Más los líos con el CAI Bueno ya ves tú Golubovic Will Thomas a ver qué pasa con uno con otro bueno renovado Frank Vázquez eso sí ¿no? Sí, sí Eso es una buena noticia seguimos con la campaña de abonos también bueno pues ya hay digamos rivales para la campaña europea y bueno la buena noticia es que se ha salido Alberto Díez en el europeo sub-20 no han podido ser campeones porque cayeron derrotados en la final sub-20 con Turquía pero el papel del chavalín pues ha sido bastante importante con lo cual desde aquí enhorabuena por cierto Plata, plata ¿no? y a nivel individual Silvia Mérida Rubén Ruzafa Javier Mérida y también han reconocido pues la labor que está desarrollando Manolo Rincón que estuvo aquí el pasado lunes a través de Clínica Rincón con los patrocinios y las ayudas ¿no? que dentro de lo posible pues está está haciendo que además me acuerdo que el lunes pasado decía cuando le decíamos bueno iba a hacer esto y no se queda el letismo y decía él oye tanta gente estoy yo apoyando porque yo creo que es el que se le iba ya se le iba pero bueno eso siempre es positivo son cosas que hay que agradecer es positivo tal y como tal y como está ni organizaciones ni personas como esa desde luego que sí se encuentran fácilmente desde luego que sí hola una persona de esta que hubiera en Málaga sí ojalá hola una persona de Málaga y con ese cariño y claro y ese decir dejate que entonces tendría a lo mejor que soltar todo lo demás un apoyo que broma que broma que broma con un apoyo económico lógico y normal nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias José Antonio gracias por estar con nosotros a ustedes por la invitación le recordamos presidente del Malacá Cruz de fútbol la barriga de Carranque y bueno yo sé que no tienen mucho tiempo para descansar pero ya mismo empieza la ya hemos empezado ya hemos empezado ya hemos empezado bueno estaremos pendientes ya que tenemos el contacto estaremos muy pendientes de lo que de cómo va en esta temporada Julio muchísimas gracias a vosotros también a ti Paco siempre vosotros y a ustedes como siempre muy buenas noches y ya saben siempre cada día tienen información detallada en los servicios informativos sobre todas estas noticias y muchas más que aquí por falta de tiempo no por falta de ganas pues no llegamos a contarles hasta el lunes que viene y ya estáis y ya estáis Gracias.